El corazón salió, José Estrada Menocal, pa' siempre descanso en paz. Iba feliz y contento, y nunca se imaginó, que de la curvada y de la pelea, la muerte hay y lo esperó. José Estrada Menocal, hoy no corriste con suerte, te coro al querer y ganar la carrera de la muerte. Su copió todo el viaje, en el viaje te siguió, y lo era malo el bolsare, que hasta el fin te acompañó. Una barranca profunda, mil moteretas le dio, y en el fondo halló su tumba, pues Estrada no murió. José Estrada Menocal, hoy no corriste con suerte, te tocó al querer y ganar la carrera de la muerte. Tu copiloto de viaje, en el viaje te siguió, y lo era Miguel González, que hasta el fin te acompañó. Una barranca profunda, mil moteretas le dio, y en el fondo halló su tumba, pues Estrada no murió. José Estrada Menocal, hoy no corriste con suerte, te tocó al querer y ganar la carrera de la muerte. Y se mató, fue uno de los primeros pilotos que hubo en México, de carrera de Fórmula 1, por así decir, en aquella época. El que era de Menocal. José Estrada Menocal, le compusieron su corrido. Sí, era como Ricardo Rodríguez, Pedro Rodríguez, eran corredores, lo que corredor era corredor, corredor. Se hacía la vuelta de México, pero era todo México, no nada más aquí en el autódromo, era toda la República Corriera. En autos de aquella época de carreras, que no son comparados con nada, con los de ahora, pero era nuestro máximo orgullo, ese señor, y se murió. Y la curva, ahí en la pera, hace esto. Pero me decías que era la pera de aquí, de Cuenava, que no, ya investigué, yo investigué, porque no, es de Cuenava, que no, no, nada de Cuenava, acá, se mató. No, 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 yo ya lo vi en internet y eso, costrame, en el canal corredor. ¿Cuál pera es? En una, no me conocía, es Veracruz, en Oaxaca, así se llama la curva también de la pera, pero era eso y todo. No, era, 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 era. Yo vi, dígale, tío, dígale, yo lo vi. No, 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 no.